Hola, saludos a todos. En este video les voy a dar algunos consejos para las personas que tienen conejos de mascota y los quieren sacar a dar un paseo, a convivir con la naturaleza. En este caso yo traje a mi conejita Aria al río a pasear, que conviva con la naturaleza un par de horas. Bueno, lo primero que necesitamos es conseguir una pechera, un arnés como lo conozcan, que sea a la medida, que no le quede flojo ni que le quede apretado. Una vez que tengamos nuestra pechera, vamos a ponérsela a nuestro conejito con frecuencia para que se acostumbre. Porque si ustedes consiguen una pechera y ese mismo día se la ponen y quieren sacar a su conejo, se va a asustar y va a estar muy nervioso, muy estresado y no va a disfrutar nada el paseo. Si ustedes los llevan al parque, a la calle, al centro comercial, no sé, pero sin estar acostumbrado a traer su pechera, va a estar asustado todo el rato, se la va a querer quitar. Así que primero vamos a acostumbrarlos. Es importante, si es muy corta la correa, ponerle otra correa para que sea el doble de larga o una cuerda o una cadenita, algo para que quede más largo y tenga más libertad de movimiento, que pueda correr, caminar, saltar. Ojo, algo muy importante es nunca perderlos de vista. Si tú vas a un parque, si tú estás en un lugar abierto, como este es el caso, nunca lo pierdas de vista a tu conejo. ¿Por qué? Porque los conejos son presas y son presas muy fáciles. Otros animales, como son zorros, gatos, perros, halcones, aguilillas, una infinidad de animales, lamentablemente, pues los toman como comida. Entonces, nunca hay que perderlos de vista. Siempre estar al pendiente, seguirlos, darle su espacio. Darles su espacio, pero nunca perderlo de vista para que se divierta, para que pueda alejarse un poco, correr, brincar y andar conociendo la zona. Un consejo que les doy es que siempre que lo saquen, lo suelten en un área tranquila. Porque de repente hay mucha gente que sale con sus perros y andan los perros sueltos sin correa y andan corriendo, ladrando, les lanzan pelotas. Y eso a los conejos les asusta. Entonces, estar en un área donde no haya tanto ruido, tanto movimiento y ellos pues van a estar tranquilos. Los conejitos van a estar tranquilos. Entonces, de repente si pasa alguna gaviota, algún ave volando, sí se van a asustar y van a ser por correr, por esconderse, por hacerse bolita. Pero pues es un reflejo natural que tienen para ellos protegerse. Otro consejo es que nunca, por nada, por ningún motivo, saquen a su conejo sin pechera y sin correa. Nunca lo traigan sin algo para sujetarlo, porque a la primera oportunidad o al primer motivo van a correr. Si se asustan, se van a esconder. Y si ustedes tratan de perseguirlo para agarrarlo, les va a ser muy difícil porque su instinto es correr y correr. Si ustedes lo persiguen, a ellos se les enciende, por así decirlo, su instinto de supervivencia. Y corren más rápido, corren a esconderse. Entonces, nunca sin una correa. Y diviértete, te vas a divertir mucho sacando a tu conejo igual que él.